Hola, ¿dónde vas? ¿A quién crees que acabamos de ver? ¿A quién? Pues a Rogelio, que acabo de salir de casa. ¿Es en serio? ¡Es un malagradecido! ¿Qué hiciste ayer en la tarde? En el mercado. ¿Y qué está haciendo la imbécil de Rogelio aquí? Es que vino por una tarea. Ah, una tarea. Última vez que viene Rogelio aquí. ¿Entendiste? Tengo que pedirle una disculpa a Miriam por haberla besado. Tengo que ir. ¿Qué demoniosas aquí? Vengo a pedirle disculpas a Miriam. ¡Al loco! ¡Y no vuelvas jamás! ¿Qué fue lo que pasó? Es que vino Adolfo y me golpeó. Dije que era muy malo. No, no le estés levantando falsos testimonios a tu futuro esposo. Tienes que aprender a respetarlos. ¡No! 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 ¡No!